Esto con la regalina se va calmando Es como una infección, pero que se vuelve a los cambios Es como un calmar, pero tampoco va a ansiedad Pero tampoco la velocidad de su mente Creo que tampoco va a funcionar Lo que pasa es que es un demonio adentro Que es un demonio de tamaño Que no se cambien Que es un nivel de perreo con su mente Si teniendo de su mente a tratar Lo que pasa es que te voy a comparar Un idioma de la sensibilidad Que tuvo la cualidad para demostrar Tienes mucha velocidad Pero también para aclarse Pero nunca dejaste sin viaje Lo que pasa es que te dan de pato sin viaje Porque nunca lo pude demostrar Lo que pasa es que te quedas acá De la sintonía y también del pie Para que se entonan De todos los cambios De todos los cambios De todos los cambios ¡Venga! Vengo a representar Porque yo soy buen rapero Improvisando estoy matando Broda soy sincero No hablemos de rapear Tira el estilo Tengo un demonio adentro Que los samos Con verdaderos estilos No con vos Que no vas a poder No aguanto una rima Yo la aguanto Y me la encargo Y en la debo en el milarima Porque es verdad Pa' rapear No hace falta sacar esfuerzo Y vos que sos El que estorba a los verbos Que no me dejas sacarlo en paz Estima quiere Atribillarme No va a poder Ni un compás Vas que siempre Vas para atrás Dame dos besos Y te arruino Alcatraz Ay, me trape la rima Te clave Te voy a traer Y me voy a traer Gracias, vieja Escuchate Vale, vale, vale Dale serio Matando a dos boludos Que no se me para nada Mi flow que viene Sabe que te dejan la zancada No va a poder con mis frita Y no estoy preparada Lo que hago yo Seven porciendo improvisada No te sale ninguna Tampoco te va a salir Porque yo rapeo, pongo fuerza y tengo palabras para fluir No entendés que broda No te vas a quedar nada para decir Se me fue la rima Pero igual la puedo seguir Convertí en el drag Hoy Tupac no va a poder Mi flow que viene te mata gata rata y va a vencer No vas a poder Con mi freestyle que sabes tu cura No hablemos de raperos Sino que aman la cultura O sea que vos no Ni siquiera son raperos Es así, habla de sí Pero creo que ya lo determiné Cuando te maquen a ver si a eso lo predestís Me parece que te quedas de atrás Me parece que no vas a aguantar Cada piña, tu opresón, igual te vas a levantar Pero cada vez que te levantes A ver si te pones y te plantas Porque no podés comprima A ver si te lo aguantas, caminas los guantes Me parece que te determiné Te cambie tu cirugía Me parece que en cualquier momento a vos te cambia la orgía Orgía mentales que agarran cada vez que habés tu nombre Haciendo rugby pero no podés porque tampoco No son mentalidad Capaz que tengo actualidad para desentonar Pero no es para decir idiota Los dejo de cabo Habla del verso pero verso tiene todo violado ¡Aplausos! 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 En tu mano, han pasado el tiempo con el envolvimiento, sabes como fue la cima y capaz que nunca el sentimiento, porque he seguido por el final, no tengo la vida, pero cada momento es que voy a la vida, creo que el tiempo es como un pinto, pero nunca se termina, la puedo hacer como quieras, no importa si quieres. Me da un poco, me da un poco, me da un poco, una más de la vida. La vida se termina, pero mi flow sigue pa' delante, matando vuelos crudos porque se ha venido el mutante, no importa si yo me puedo trabar, ni más que te voy a clavar, porque soy acelerante, acelero a mi flow, pero no demasiado, pelotudos como vos, yo lo dejo a un costado, que vengan los verdaderos MCs que la rapean, no que con la imaginación usan, no la recrean, me trabé, puede ser, pero la regenero, porque la verdad, broda, que yo escupo lo que creo, si me dolió la otra vez que me dijera el negro, pero la verdad, la boludez, se me los paso por los huevos, no van a poder, mi broda, van a seguir más. ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuatro, cuatro, tres! ¡Cuarenta y cuarenta! ¡Cuarenta y cuarenta! Mi flow te requienta, te voy a matar y hago perder tu cuenta, ¿sabes que venimos a rapear y estoy bien cebado? No importa, broda, ¿sabes que dejo tu culo violado? Me pongo con todo el click y te lo clavo en la frente, porque la verdad es que vengo rapeándola y de repente, lentamente, ¿sabes que yo vengo a escupir a estos giles que no tienen nada para decir? Dejo la boca cerrada, guachín, cerrar un pite, mi flow, ¿sabes que la rima vengo y lo derrite? Sí, puede ser que estoy trabado, te estoy jodiendo los MCs que estaban tan apartados, están apartados de mi momento a esa hora, improvisando aquí, matando mi rima no demora, porque la verdad es que flow que vengo te hace es hora, los segundos pasan y mis rimas mejoran. Sí, puede ser que mejoras un poco. ¡Quieto! ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Al rato me sigo por moda, luego de probar mi extra aquí creo que las neuronas se desagomodan. Lo que pasa es que seas un nudo como en tu garganta, después de todos los monos te muestro los puños, los puños de hierro, ¿sabes cómo te entierro? Luego de tu profundidad, ¿sabes cómo desentierro? Tu alma, yo lo hago con calma para que se te tape la olla, luego la bruja que luego no arma, luego la arma, yo creo que se prende, luego todo con la masada, nunca se le entiende. Me parece que es así, luego con el rap, creo que vos te perdiste en el vagón de mi frenesí. Me terminé, creo que no vos parés, dejé aplicarlo, jamás, pero nunca he dejado. De montar todo lo que piste, no falta practicar y nunca creo que algunos idiotas lo maldicen. Me parece que se me entiende, me parece que no tengo mi ilusión, pero me traigo en tres, dos, uno. Pasa serio, ahora sí pasa en serio.